También nos enfrentamos a esta violencia en los espacios donde deberíamos estar más seguras. 10% de las mujeres en México han sido agredidas en sus hogares, 25% en la escuela, 27% en el trabajo. Y lo peor es que las mujeres que padecen la violencia se aíslan, la padecen a solas y en silencio. 91% de las víctimas de acoso sexual u hostigamiento en el trabajo no se atreven a denunciar ni solicitar apoyo. No se atrevían en el pasado. Esto está cambiando en este gobierno. Y este es un fenómeno lamentablemente mundial. En Europa, una de cada tres mujeres sufre violencia doméstica. En Alemania, en 2017, hubo 503 mujeres asesinadas por sus parejas. Esto tiene que cambiar y México está a la vanguardia. Por eso, desde la Secretaría de la Función Pública, por primera vez en la historia, fortalecimos el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual a fin de fortalecer la participación de los actores involucrados y facilitar la investigación y sanción de denuncias sin revictimizar a las mujeres. Elaboramos en un segundo momento un protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación y substanciación de quejas y denuncias que ingresan a nuestra Secretaría y que servirá de guía para todos los órganos internos de control. El objetivo claro será que la violencia de género no quede impune en el ámbito administrativo. En la Secretaría de la Función Pública hemos puesto todo nuestro empeño para erradicar la violencia de género en la Administración Pública Federal. Trabajamos para que las víctimas de acoso u hostigamientos sexuales alcen la voz y estamos recibiendo muchas denuncias. Están recibiendo todo el apoyo legal y el acompañamiento necesario para que no se victimicen a las mujeres, para que sus denuncias no se cuestionen y mucho menos para que se echen saco roto lo que ellas comparten con nosotros, para que se proceda y se sancione a quien ejerce violencia.